¡Soy fabulista! ¡Feliz María de Samaniego! ¡La guardia! ¡Álava! Érase una vez yo, Samanieguito, paseando por el bosque un ratito, imaginando fábulas para escribir, vi un águila rosa que me hizo reír. Estando tan absorto en mi tarea, saludé a una tortuga fea, y no dándome cuenta, pisé un cocodrilo que me pasó el río. Seguí caminando y pensando, pensando, me quedé mirando las curvas de una nubecita llenito de agüita. ¡Qué bonita la luna brillando! Me dijo un leoncito muy mansito que acompañaba a un ratón muy jugatón. Yo asentí y de un salto subí a lo alto de un árbol grande. Allí vi sin mojarme la tormenta que estalló. Chuzas de punta cayeron, pero a mí no me dieron. Por muchacho con fortuna y ardero, hasta encontré huevos de oro en un nido nuevo. Los metí en mi turrón. Sabrán mejor que el turrón. Iba rumbo a mi casita y saludé a una cigarrita. Que muy presumidita, no me dijo ni rita, pero a mí, plin, porque una hormiga entonaba. Buenas noches, chavalín. Mira que, hasta atareada es bien educada. De lo lejos me llegaba una bella sintonía. Era un labrador silbanto, con talento y salero. Sentí no recompensarle por no llevar dinero. Aupa fortachón, sigue dando al azadón. Unos patitos se bañaban en la charca. Una lechera guapa navegaba en barca. Hielo se despejaba. Las moscas tumbaban. Yo soñaba con pasteles de mi ama. ¡Cuántos me zapaba! Y una zorra comiendo uvas se empachaba. ¡Qué bosque más interesante! Baila, paisanaje, qué bello paisaje. El asno rebundante. Y los cochiquitos bailando. El hada encantando. Y cenicieta sobando. ¡Mup! Un muñeco con nariz de ejepecto. Me indicó el camino recto. Para no perder talento que invento en el trayecto. Duendes volando me guían al final del cuento. Sin gigantes de por medio, voy bien suelto. Así llegué al caserío. Más fresco que una berza. Ya tenía historia nueva en mi cabeza. Moraleja. Soy un fabulista busca cuentos para indultar buenos y malos momentos que en mi vida invento para ustedes. ¡Samaniego! Y no cien, no. Y no cien, no.